Alfredo Segura García y los hermanos Cuauhtémoc y Jaime Sagún de la Torre no han sido localizados desde la mañana de este domingo, cuando se dirigían a practicar senderismo en la Hacienda de Núñez, en la Sierra de Santa Rosa, en Guanajuato capital. A través de redes sociales, los familiares difundieron las fotografías de los tres hombres, quienes fueron vistos por última vez a las 6 de la mañana en la zona serrana de Peralillo. Un colectivo de búsqueda de personas en León solicitó a la célula municipal arrancar este 2023 con una en campo. Esta será de las más grandes, pues está solicitando maquinaria. Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento, adelantó que están a la espera de que las actividades se regularicen porque se pedirá a obra pública maquinaria para excavar. De manera general, se espera que para este año la inflación empiece a ceder y este descenso llegue hasta el 5.10%, pero depende de mucho de la situación geopolítica. Así lo dio a conocer la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Rosa Isela Ramírez Revilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.